Bloqueos mantiene la comunidad de la vereda Patio Bonito como protesta a la ruta del cacao. Según esta comunidad, la construcción de esta vía ha afectado la única fuente de agua con la que esta población contaba. Maquinaria y obra detenida en este momento muestra la inconformidad de esta comunidad, que exige la presencia en la zona de un representante de la empresa contratista ejecutora de la misma. Aseguran que no les responden a sus quejas y que además las afectaciones también han llegado hasta las estructuras de sus viviendas. Nos dañaron la única cuenca de agua hídrica que teníamos ahí y ya han comenzado, nos prometieron un acueducto para las familias tanificadas y es la hora y el procedimiento va avanzando, va avanzando y no se ve nada de acueducto. Por eso la comunidad tomó la iniciativa de hacer un paro pacífico, interrumpiendo la obra para que nos traigan el agua. Se comprometieron a traernos un viaje de agua mientras colocaban el acueducto, pero el tiempo ha pasado y solo el mero viaje y uno ve cómo se iba avanzando la obra y después termina la obra y es algo aterrorífico de cómo acabaron con ese lago, el único que tenían para sacar agua después de la problemática que hubo con Reiva. Ahora vienen ellos con su polvo, con sus maquinarias, con todo y han desbaratado las casas, la casa de la señora Zayda Flores está que se va abajo. La vía permanecerá bloqueada hasta tanto la comunidad de Patio Bonito no se sienta escuchada y obtenga soluciones a su problemática. Hacen el llamado a entes competentes buscando el respaldo para la solución de esta situación.